Y no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La tercera de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Está bien, en absoluta contradicción con su concepción, poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias, o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis, en el hipocóxica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética, o algo de suma importancia, la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular. Perdónenme siempre, alta palabra, técnica, quiere decir a través de métodos que atacan directamente las células malignas. Y lo mismo unas pueden prever y otras pueden incluso curar y avanzar por esos caminos. Y ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente.